Convocamos una reunión a los titulares de licencias de taxis y remis. Estamos trabajando con algunos cambios, modificaciones. En realidad hay temas que ya están vigentes, que la ordenanza misma los prevé, pero bueno, poner en claro algunas cosas que tienen que ver con asumir entre todos las responsabilidades. Creo que destaco la presencia de muchos de ellos, fueron más de 25 personas. Creo que en un ámbito de diálogo, de cordialidad, por supuesto que es un tema que a veces tiene que ver con controles, con, como insisto, con hacer las cosas lo mejor posible. Ellos brindan prestadores de un servicio público. Nosotros como municipalidad también tenemos que controlar, las licencias son municipales. Y bueno, se llegaron a abordar una serie de puntos, habíamos basado en una serie de propuestas de cambios. Algunas evaluamos que ya están dispuestas, entonces hemos tratado de escuchar sugerencias o comentarios que ellos hacen. Estuvo también el director de tránsito, el señor Iborquiza. Y bueno, no llegamos a concluir, hemos tenido una hora y media de reunión. Para terminar con los puntos y ya ir definiéndolos, convocamos a las mismas personas y a todos los que quieran venir también dentro del rubro, al jueves que viene, a las 10 de la mañana. Y también destaco la presencia de los demás bloques, o sea, estuvimos presentes los tres bloques que somos los que estamos abocados a esta tarea de reformular la ordenanza vigente. ¿Cómo ha sido entonces el balance de esta primera reunión? Como bien decía, 25 personas, que no es poco, ¿no? Es la primera reunión más numerosa. Hemos tenido siempre presencia de varios de ellos, en algunas otras veces cada uno viene por su situación particular. Tuvimos una primera convocatoria que fueron menos, así que realmente esta vez creo que fue satisfactoria. Y siempre insisto en esto, en un marco de querer reordenar y buscarle la vuelta para que las cosas se hagan mejor. No tenemos definidos los cambios, nosotros no tenemos tampoco la verdad en estos asuntos. Cada uno desde el lugar de prestador del servicio, los dueños de los vehículos, sabemos que para muchos se sostiene su familia y quieren preservar ese recurso. Y bueno, nos plantean objeciones, bueno, comentarios de todo tipo, pero creo que siempre buscando entendernos mejor y brindar un mejor servicio. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias por ver el video!